Y eso se va, para los infamosos del barrio, allá en Nueva York, el infamoso Tasmania Que venga el sabor, de la cumbia rara, que rara esta esta cumbia Y en Brooklyn, el infamoso Gasparín, y todos los infamosos del barrio Oh si Música Y en New Jersey, la infamosa Ana Daisy, y las infamosas del barrio Música La cumbia rara Música Música Y oye que sabor, para la infamosa Jessie Luna, en New Jersey Música Música Para que la goce el infamoso Güero, allá en Guerrero, y Nueva York, los infamosos del barrio Con Música Los de aquí, no Música Yuyuyuyuyuy Música 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 Música